En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen desde el canal Santa Alianza de Religiosas, y también a todos nuestros hermanos del canal Maranata. Hoy tenemos que comentar dos intervenciones breves, pero muy importantes, también del arzobispo Monseñor Viganó. Esperemos que le haya llegado a sus manos el último video que habíamos sacado en los canales, puntualizando una humilde sugerencia para que tenga en cuenta sus intervenciones posteriores, ¿no es cierto? Es muy importante lo que dijimos. Esperando entonces que la haya recibido. Y hoy tenemos que presentar estas dos intervenciones, una de la semana pasada, acerca nada menos que de la pérdida del senso fidei, el sentido de la fe, por parte del pueblo fiel, los pobres católicos, que, dice Monseñor Viganó, ha perdido progresivamente este senso fidei, gracias, entre comillas, gracias, a 60 años de adoctrinamiento modernista por parte de la jerarquía conciliar, que sabemos que no es la jerarquía de la iglesia católica, recordemos eso, ¿no? Toda la estructura que se ha producido, ha sido tomada por la masonería eclesiástica, la muerte del Papa Pío XII, esto lo estamos diciendo nosotros, no lo dice exactamente en esta intervención Monseñor Viganó, lo dijo en otra, pero lo recordamos. Así que esta falsa jerarquía, la de la estructura posconciliar, ha operado de este modo sobre el pobre pueblo fiel, con un adoctrinamiento y con algo más que vamos a explicar ahora, para hacerle perder el senso fidei, el sentido de la fe. Fíjense, hermanos, queridas madres, hermanas, nosotros estamos tratando con pobres hermanos nuestros que no conocen la verdadera fe, la tienen directamente desconocida, porque se han criado dentro de esta estructura malvada del nobu sordo y no tuvieron acceso a lo anterior. Así que estamos lidiando con estas pobres almas, tratando de, por supuesto, ante todo, rezando por ellas y ofreciendo nuestras propias vidas, e intentando acercarles documentos, el magnífico catecismo del Concilio de Trento, el cual recuerdo que en nuestra comunidad de estudios Lilium lo tratamos y lo tenemos a disposición de todos los que lo quieran. Tienen que escribir al mail regina.martirum20.gmail.com para adquirirlo. Así que estamos tratando con esto. Pobres gentes que no tienen idea, idea de lo que el señor enseñó y mandó. Y es por eso que no pueden reaccionar ante los falsos pastores. Monseñor Viganó había hablado en esta última intervención de la elección de Bergoglio, que algunos todavía se atreven, los neocones de la estructura, se atreven a decir, ah, pero cómo, pero lo que ha sido aceptado por la Iglesia, entonces lo hace válido. Una barbaridad, una barbaridad, porque no es la Iglesia la que acepta esto. Ni a Bergoglio, ni a ninguno de los anteriores que han cambiado la fe. Justamente nadie pudo reaccionar porque le cambiaron la fe. Qué graciosos que son. Entonces basta con ese argumento malicioso de que lo que ha sido aceptado por la Iglesia lo hace válido. No, señor. No, porque presupone que se, una adhesión inquebrantable a la fe, a los dogmas. Cosa que ya no hay. Una gran confusión entonces que ha hecho Monseñor Viganó, días atrás, de que realmente se ha destruido el censo fidei en los pobres fieles desde hace 60 años, 60 años. Y recordemos aquí lo que dijimos, atrevimos a sugerir a Monseñor Viganó y a otros que dicen lo mismo, que perfectamente el señor lo ha permitido esto, como ha permitido todos los malos usos del libre albedrío. El señor, por supuesto, cumple siempre sus promesas con aquellos de buena voluntad y a todos los que estábamos por ignorancia dentro de esta estructura, creyéndoles a estos que se presentaban como pastores y no lo eran, no lo son, pues el señor nos ha abierto los ojos y nos ha sacado del error. Ahí está el cumplimiento de la promesa del señor. Mientras todos los demás, todo el clero, todo el clero entero, se ha plegado cobardemente, los que todavía permanecen en la estructura, cobardemente, a unas sabiendas de que está la fe cambiada. Bueno, eso se tendrán que arreglar ustedes, los clérigos, con el señor. Dios mío, bueno. Entonces, hermosa esta confesión de Monseñor Vigano. Se ha destruido el censo fidei en la mayoría de los fieles desde hace 60 años, por esta prédica malvada. Y no solo por la prédica malvada, que es lo que quería agregar hoy, antes de pasar a la otra intervención, porque fíjense arriba que tenemos la Pachamama, el ídolo, Astarté, es la vieja Astarté, con el Baal. ¿Por qué? Porque también, a partir de estos últimos meses de este año 2024, Bergoglio acaba de dar vía libre a la implementación de un rito amazónico. Terrible. Rito amazónico. Con el cual va a acelerar todo este culto a la Madre Tierra, que inauguró él en octubre del 19, del 19, lo inauguró él, justamente para ir destruyendo lo poquísimo que queda del concepto católico, e ir hacia la religión universal. Terrible. Así que esto también lo tienen ahí. Y es lo que comenta también Monseñor Migano. Pero vamos al tema que quería agregar para que se entienda cómo es esto de que se pierde el senso fidei. Pues no solamente con la prédica, sino con el cambio en toda la liturgia, en los sacramentos, se ha privado a los pobres fieles de los verdaderos sacramentos. De los cuales han quedado solamente en su parte esencial, absoluta y perfecta, el bautismo y, por supuesto, el matrimonio, porque no dependen de clérigos. Terrible, 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 terrible la culpabilidad de toda la clase sacerdotal, terrible. En fin. En fin. Y no solamente porque los sacramentos forman parte de la fe, la suponen y dependen de la fe. Vamos a ver esto entonces hoy. Los sacramentos forman parte de la fe, la suponen y dependen de ella. Los sacramentos son siempre sacramentos de la fe. Lo cual significa que jamás se pueden recibir al margen de la fe verdadera. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la tercera parte, la cuestión 64, artículo 2, nos va a decir lo siguiente en respuesta a la objeción tercera. Escuchen bien. Santo Tomás, en la Suma Teológica. Los apóstoles y sus sucesores son vicarios de Dios en el gobierno de la iglesia, constituidas sobre la fe y los sacramentos de la fe. Por lo tanto, de la misma manera que a ellos no les es permitido fundar otra iglesia, tampoco les es permitido transmitir otra fe ni instituir otros sacramentos. pues se dice que la iglesia de Cristo ha sido constituida por los sacramentos que brotaron del costado de Cristo pendiente en la cruz. Vamos a analizar esta enseñanza clarísima de Santo Tomás, repito, en la parte tercera, cuestión 64, artículo 2. Surge inmediatamente de este párrafo la relación intrínseca entre fe, iglesia, sacramentos de la fe. Fe, primero, lo que es fundante, nadie se salva sin la fe. Iglesia, la fe nos introduce en la iglesia cuerpo místico de Cristo, la fe. Y los sacramentos de la fe, que brotan de esa fe, la ayudan, la sostienen. Relación intrínseca, fe, iglesia, sacramentos de la fe. Los que están estudiando con nosotros el catecismo de Trento, han visto ya que al aceptar la fe revelada, somos incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, cuerpo místico de Cristo. La fe recibida nos hace miembros de la iglesia. Y como hemos aceptado la fe revelada, podemos recibir los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que expresan esa fe y la alimentan. Los sacramentos expresan esa fe revelada y la alimentan. Por eso podemos recibirlo. Ahora, si los encargados del gobierno de la iglesia la deformaran fundando otra iglesia, obviamente estarían transmitiendo otra fe, no la fe revelada por Dios, que es la que dio origen a la única iglesia por él fundada. Ahora, a esa otra iglesia corresponde otra fe, obviamente. Y por lo tanto, atención, por lo tanto, a esa otra iglesia que tiene otra fe, no van a estar allí los sacramentos verdaderos, porque ahora esa otra iglesia con otra fe necesita otros sacramentos que la expresen y la alimenten. Ah, ahí está la clave. Esa otra iglesia, fundada a partir del Vaticano II, que expresa otra fe, las herejías, sobre todo la herejía magna del Vaticano II, la hemos visto en los videos, les voy a dejar el link, sobre la falsificación de la misión del Espíritu Santo y de la iglesia, en los textos del Vaticano II, esa otra iglesia y esa otra fe necesitan otros sacramentos que alimenten y expresen esa otra fe. Por eso el cambio, los desmanes que se han hecho en la liturgia, en los sacramentos, para expresar y alimentar otra fe, esta cosa que inventaron ellos, ¿no? Entendemos entonces la enormidad del problema, queridos hermanos, justamente qué es lo que se ha producido después de la muerte del Papa Pío XII y la revolución del conciliábulo Vaticano II. Otra fe, otra iglesia, cambio en los sacramentos.